Efectivamente estamos arrancando un nuevo periodo administrativo. En los pocos días que llevo al frente ya me he reunido con los chicos que estaban a cargo de la vacunación. Hemos replanteado las brigadas que se van a realizar. Estamos ejecutando un nuevo proceso de vacunación en el sentido de que vamos a ir a los barrios, aquellos barrios que los tenemos identificados como calientes, que fue donde tuvimos más casos de COVID y donde están apareciendo actualmente casos nuevos, para ir y hacer un barrido, tratar de llegar a las personas que por cualquier motivo no hayan recibido ni la primera ni la segunda o que ya les falte la tercera dosis. Eso en cuanto a la parte urbana. En la parte rural vamos a retomar las brigadas que estábamos enviando cuando fue mi primer periodo administrativo. Vamos a retomar lo que son las brigadas Abramadora, vamos a retomar las brigadas a Paraíso la 14, a Santa María y hasta Santa Teresa, que fue que llegamos. En el caso de la zona sur, nos iríamos para Zuma, Maicito, Puerto Nuevo. Y estamos tratando de coordinar con las GAC parroquiales que nos dieron un apoyo espectacular en la administración anterior para tratar de llegar a aquellas comunidades que por el ingreso ellos no se pueden movilizar. Entonces vamos a hacer ese esfuerzo para que el equipo llegue hasta lugares como por ejemplo las comunidades que se asentan alrededor de la represa en el caso de Teodomiro, el caso de Flor de Manaví, en el caso de Río de Oro. Y también la zona de la manga del cura que hay que avanzar bastante, ¿no? Sí, sí, sí. En esa zona, aunque usted no lo crea, sí tuvimos un avance significativo durante la administración anterior que llevé a cabo. Nosotros abarcamos alrededor del 40% de la población. Entonces, por eso vamos a retomar porque en la zona rural nos falta llegar al 85% como es la orden del gobierno.